¡Vamos, hombres! Oye, abre tus ojos, líquense arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la vida. Oye, abre tus ojos, líquense arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la vida. ¡Vamos, hombres! Descansa arriba, no te llame bien, me suspiro una vida, un grave de ocasión. Descansa arriba, no te llame bien, me suspiro una vida, un buen consejo, un gran tropeo, aunque no llegues primero. ¡Vamos, hombres! Descansa arriba, no te llame bien, me suspiro una vida, un buen consejo, un gran tropeo, aunque no llegues primero. Oye, abre tus ojos, líquense arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la vida. Oye, abre tus ojos, líquense arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!